El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, presentó en la mañana de este lunes 25 de febrero la rendición de cuentas de su administración durante el año 2018. El mandatario destacó que el Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande contempló conseguir 5,6 billones de pesos adicionales al presupuesto del departamento a través de su gestión y que a corte del 31 de diciembre de 2018 ya había recaudado 4,2 billones de pesos. Durante la rendición de cuentas del gobernador de Antioquia se anunció que el próximo 30 de marzo será entregado el túnel de Oriente, el cual entrará en funcionamiento durante los primeros días del mes de abril. Esta obra permitirá que en tan solo 18 minutos se pueda llegar desde Medellín al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Para el secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero Zapata, el túnel de Oriente, que tendrá una longitud de 8.215 metros, es otro caso exitoso de la ingeniería antioqueña. Diana Osorno es precandidata a la alcaldía de Girardota por el partido Alianza Verde, por lo que pone a disposición del electorado su formación académica y su experiencia en el sector público, pues ha ejercido como secretaria de Plenación de este municipio del norte del Valle de Aurra durante las administraciones de Fernando Ortiz Sánchez y Vladimir Jaramillo. La séptima división del Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación ubicaron en el sector de Coquitos del corregimiento Nueva Colonia del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, dos depósitos ilegales pertenecientes al Clan del Golfo, donde hallaron 587 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El hallazgo fue posible gracias a información aportada por la red de participación cívica que alertó sobre actividades del grupo armado organizado que llevó a las autoridades a descubrir que estaba escondiendo la droga entre cultivos de plátano y banano.